Ah, mira, ya tengo la puerta abierta. ¿O no? No. No puedo irme. Vale, sí. He hecho una de la habitación. Es que son habitaciones, claro. Cuando haces todas... Vale. He hecho una habitación. La de los niños. Doki. A otra habitación. Vamos a ver esta habitación. Esta es la habitación de... Living room. Vale. El cuarto de estar. El salón. Más o menos. O. ¡Qué guapo es malote. Que guapo es malote. pero puede ser un chiquillo, ¿sabes? Oye, incluso los chiquillos tienen una espina. ¡Eso eres tú, un octopus! ¡Oh, hombre! No puedo esperar a S.P.O.R. Johnson y el fútbol Barriens' especial. A ver, lo hace con el niño este. Eh... meter un gol, vale. A ver, vamos a meter un gol al niño este. Y ahí... Adentro, adentro. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Dios! ¿Cómo le pego una pata al balón este? ¿Con la mano? No, ese con los pies. Mira, mira. ¡Ihh! ¡Casi me tomó el gol! ¡Ihh! ¡Venga, vamos! Me hacía una tía, eh. Me está poniendo nervioso. Mira, otra vez. Hasta ahí. Quédate quieto. A ver. ¡Dios! ¡No! ¡Hol, hol, hol! Jodete, cabrón. Ah, mira, pues se burla. El octopus es toctodazo, como sea. Mira la foto, LOL. La foto de familia con el tío ahí. Yo cuando empezaba el juego pensaba que... Que lo que había que hacer en este juego era volver a ser un humano. No... Empezaba así por... O sea, que cuando empezaba el juego empezaba así. Tenías este fallo y te convirtías en esta clase de bicho. No que ya es un bicho de por sí. Nada más la... De las banderitas estas, vale. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde sigo? Ah, mira, ahí está. Dios. ¡Ah! ¡Buah! Es muy complicado. ¡Buah! Lo he completado. Lo he completado. Lo he completado, bien, bien. ¿Qué me queda? Usa la llave de Tommy para desbloquear la puerta. Bueno, a ver, esta llave esa. La llave de Tommy... Tomillo. Tengo los objetos pegados. Tengo los objetos pegados. Contorsionismo. Fuera. Tu coge iba ahí. Ah, mira, eh. Una llave ha sido de arriba de la torre. Lo he hecho sin saberlo. Lo he hecho sin saberlo, sí. De arriba de la torre de bloques. Ah, la llave. Me la dará, ¿no? Como he completado todas las pruebas. Me tiene que dar por cajones. Ah, no. También se encontrarla. Oh, mira, ahí hay algo. Puede que está aquí dentro. Ah, no. Ahí está la llave para desbloquear ese cajón. ¿Dónde está la llave? Este brazo me está poniendo loco, eh. Como esté por aquí... Arriba igual. No. La tendrás, hijoputa, ¿no? La tendrá el tío... El crío la tendrá. Ahí está. Dame la puta llave, venga. Cogela, cógela. Fuera, puto. Ahí. Bien, vale. Ya tenemos la llave. Bueno, bueno. Aquí está el contorsionista este. Haciendo... Diabluras. Me está poniendo muy nervioso esto de abrir los... Jo, el manejo del brazo en este juego es horrible, eh. Ya está. El manejo del brazo es horrible. Me está poniendo muy nervioso. Vale, ya está. Me voy a poner el traje. Qué cabraniño. Me he escondido el... Me he escondido el traje. Vale. A la televisión. Vale. Bueno,... Un coño. Ej, voy a ponerlo ahí. O Lessons de Janos del tribuno cerebral hay. Octopus Bueno, otro es que hay otra habitación Llevan dos de cuatro, vale Esa ya está hecha, tiene el tic Esa también está hecha Y falta entonces esta Y una de las dos que será una más Bueno, yo voy a dejar aquí hacer el gameplay y este Este se guarda ya solo En el siguiente gameplay continuaremos En las otras habitaciones Espero que el juego le estén gustando Está bastante bien Yo creo que el control es un poco una puta mierda Pero bueno Es divertido verlo, es mira como baila Si en realidad el tío se motiva, no lo pasa mal Como se parece en el videojuego Lo está pasando de puta madre el tío Mira como baila Mira luego, eh Buah Mira como baila Buah Dancing, dancing Van celui dehedra Band Hasta la pierna ande 围 iano ¡Gracias!